Viene de la Cruz, en la boca Matías Suárez, va Suárez, Suárez, feliz cumpleaños, goooooool, millonario, millonario de Matías de Suárez, bienvenido Matías, Messi pico que no jugamos señores, y en el día de su cumpleaños número 33, dice que River le está ganando 4 a 1 al doside, feliz cumpleaños Matías, gana River 4 a 1. No, vivo para de la Cruz solo, mucho espacio, y fíjense el control de Suárez, son dos toques, tres y después define, y no pierde nunca la referencia de la pelota, fíjense, dos toques cortitos, el tercero para fabricarse el espacio, e impedir el corte del defensor, primero de la Cruz, pero el refuerzo que suma River para los cuartos de final y para los partidos de Copa, por el único lugar que no cubría Asman, gran definición de Suárez, pase gol a Paradella, definición de Suárez,